Cuando te vi La sensación que da la inquietud, dulce locura, que da el amor, es lo que ahora me inspiras tú Será tu mirada, que ya está bonita, o serán tus labios, llenos de calor Quizás sea tu boca, de dulce sonrisa, puede ser tus ojos, lo que me inspiró Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy, desde que te conocí, desde que yo te miré, por primera vez Enamorada, enamorada estoy, de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, de tu gran pasión Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Es la fuerza del amor Enamorada, enamorada estoy, desde que te conocí, desde que yo te miré, por primera vez Enamorada, enamorada estoy, de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, de tu gran pasión Solo sé que siento, solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy, desde que te conocí, desde que yo te miré, por primera vez Enamorada, enamorada estoy, de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, de tu gran pasión Quiero que sepas, que soy el lado positivo de tu presente Enamorada, enamorada estoy, desde que te conocí, desde que yo te miré, por primera vez Enamorada, enamorada estoy, de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, de tu gran pasión Enamorada, enamorada estoy, de tu manera de amar, tu manera de mirar, tu me cautivo Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Solo sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón ¡Dios mío! ¡Pero cuánto amor para una sola persona! ¡Oh, India! ¡Pero cuánto amor para una sola persona! Gracias por ver el video.